Me chupen los pies Todos los pies llenos de hongos de Bruno encima, que acto, todo hongoso Toman todos los que hayan ido a un telo Y si, todos Yo tengo telo, vayan a mis telos Que tenes telos? Telos, telos Eh, hacemos un descuento, Balu ¿Por acá? ¿Telos? Cuando queda alguien me dicen a mi Eh, ¿cuándo podemos hacer un hace en un telo? Es buenisima ¿Tipo orgía o como? Tenes que hacer la fiesta en el telo No orgía Pero abrís todo el piso Pero escuchá, tiene un par de de las personas que se sacan el telo Un armado Si, ya fue Y bueno, pasaba peor Alguna vez tuviste que decir che Cuida el telo